La Facultad de Ciencias Médicas presentó la ponencia Vacunas en niños menores de 5 años con la participación de varios especialistas en medicina. Las respuestas estuvieron basadas en la farmacología e inmunología, teniendo en cuenta que no existe suficiente información sobre el virus COVID-19. La directora de investigación de la Universidad Central del Ecuador y jefa de cátedra de inmunología, Berta Estrella, compartió el proceso de la respuesta inmune de varios tipos de vacunas, como Sinovac, Pfizer y AstraZeneca, las cuales no causan enfermedad, envían mensajes de protección, generan proteínas y negó la existencia de alteraciones genéticas. El señor rector de la Universidad Central del Ecuador, doctor Fernando Sempertegui, expuso sobre las razones para vacunar a los niños menores a 5 años. La primera es evitar que enfermen, sus cuadros se agraven y se ponga su vida en riesgo. Además, se refirió a otras justificaciones para la administración de la vacuna, como el camino hacia una inmunidad colectiva, y así evitar la posible mutación del virus en una población de niños y niñas que también se contagian. Desde el 16 de febrero, en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Central del Ecuador, se inició la aplicación de dosis de refuerzo contra la COVID-19 a toda la población desde los 18 años y primera dosis a niños y niñas de 3 y 4 años de edad. La revista Ingenio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Central del Ecuador fue incluida dentro del catálogo para revistas científicas LatinDEX 2.0, luego de superar las evaluaciones de contenido y de forma. El Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos, INIJED, de la Universidad Central del Ecuador, llevó a cabo por tercer año el Seminario Mujer y Ciencia en la Institución, con el objetivo de visibilizar los logros de las investigadoras universitarias y, a su vez, debatir sobre los retos de la mujer en la ciencia ecuatoriana. La vicerrectora académica y de posgrados, doctora María Augusta Espín, exhortó a visibilizar la participación plena y equitativa de las mujeres en las actividades científicas, más allá de las ciencias exactas como las ciencias sociales y humanidades. La vicerrectora de Investigación, Doctorados e Innovación, doctora María Mercedes Gavilanes, dijo que el seminario representa un espacio que pretende continuar divulgando la ciencia que construyen las investigadoras de la Universidad Central del Ecuador. El Consejo de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador realizó la socialización de los avances del programa doctoral en gestión sustentable del agua y riego, uno de los primeros programas de doctorado que ofrece la universidad. Darío Cepeda, director de posgrado de la Facultad de Ciencias Agrícolas, indicó que el grupo reunido sería parte estructurante del doctorado, a quienes se presentó el proceso y condiciones que se deben cumplir según la normativa. Además, indicó que está previsto que el programa funcione con financiamiento externo e institucional. La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador receptó las diferentes defensas públicas de los trabajos de titulación e investigación del proceso de graduación de siete maestrantes en su programa de maestría en Educación, Mención Gestión del Aprendizaje, mediados por TICS, que se desarrolló en la modalidad online. El doctor Guillermo Terán, decano, recalcó que los programas de posgrado se construyeron dentro de la misión, visión, valores de la facultad, con temáticas de gran significación científica y de actualidad direccionados a formar estudiantes investigadores y que al mismo tiempo cumplan con éxito sus trabajos de titulación con el asesoramiento y orientación de los docentes tutores competentes. La carrera de danza de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador participó activamente en el festival organizado por la Alianza Francesa. El conversatorio La Experiencia de los Cuerpos que Danzan, que forma parte del festival, fue realizado en el Teatro de la Facultad. La cuarta edición volvió a su formato presencial con la presentación de una obra de danza contemporánea francesa, una coproducción franco-ecuatoriana, tres obras ecuatorianas, cortometrajes de danza, además de talleres y capacitaciones para los profesionales de la danza y del espectáculo en vivo. La Dirección de Vinculación con la Sociedad, a través de la Coordinación de Educación Continua, junto con la Cámara Operativa Jorge Rodríguez Torres, pusieron en marcha la segunda edición del curso Taller Gratuito Construcción de una Ciudadanía Activa, con la participación de alrededor de 100 residentes de los sectores de Atucucho y Armero de la ciudad de Quito. El curso consta de 13 módulos. Facilidades Tecnológicas, Historia de Atucucho y Armero, Derechos, Deberes y Valores, Derechos Humanos, Género, Diversidades, Comunicación en las Organizaciones Barriales, Desarrollo Empieza en mi Barrio, Otras Economías y su Potencial, Seguridad Alimentaria, entre otros. Continúa la oferta académica virtual de la UCE. El Comité de Ética inauguró el curso internacional de Formación Continua en Ética, segunda promoción. La Comisión de Investigación de la Facultad de Ciencias Químicas desarrolló la conferencia magistral Remoción de colorantes en aguas residuales textiles usando celdas de combustible, microbianas y tecnología de membranas del investigador Raúl Bamonde. Y el programa de vinculación con la sociedad Metrocultura retomó sus programas virtuales Un Café con Metrocultura. La Comisión de Investigación de la Facultad de Ciencias Químicas